Que no tiene fin, que nunca buscas sus ventajas y venas por mí. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos sean todos. Que Dios les bendiga. Un saludo muy cordial a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Que Dios Todopoderoso les bendiga abundantemente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, de Jesucristo nuestro Señor, que ha vencido la muerte. Y del Espíritu Santo, que guía la iglesia, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Le damosle perdón a Dios sinceramente todos nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Tú que atiendes nuestra súplica, porque nos amas mucho. Tú que atiendes nuestra súplica, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que renovados por los auxilios pascuales que nos han librado de la herencia del pecado, adquiramos la belleza del Creador Celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 El libro de los apóstoles. En aquellos días, tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad, volvieron donde estaba su compañero y le contaron lo que habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oír esto, todos juntos clamaron a Dios diciendo, Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo contiene, por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, nuestro Padre. Dijiste, ¿por qué se motivan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Hoy se sublemaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesía. Esto fue lo que sucedió cuando en esta ciudad se aliaron Herode y Poncio Pilato con los paganos y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús. Tú, tú ungido para que así se cumpliera lo que tu poder y tu providencia había determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira su amenaza y concede a tu siervo anunciar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, lo llenó a todos del Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios. Dichosos los que esperan en el Señor, aleluya. Dichosos los que esperan en el Señor, aleluya. Y contra su Mesía diciendo, rompamos sus cadencias. Escuchamos sus ataduras Dichosos los que esperan en el Señor Aleluya Y el que vive en el cielo sonríe Desde lo alto el Señor se ríe Después le habla con ira Y le espanta con su cólera Yo mismo la he constituido como rey El Señor mi monte santo Dichosos los que esperan en el Señor Aleluya Anunciaré el secreto del Señor Y aquí lo que me dijo Hijo mío tú eres yo te he integrado Te daré en herencia a las naciones Y como propiedad toda la tierra Podrás gobernar con cedro de hierro Y despedazarla como arroz Dichosos los que esperan en el Señor Aleluya Dichosos los que esperan en el Señor Aleluya Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó Oigan mis hermanos Cuál es mi alegría Oigan mis hermanos Cuál es mi alegría Vivir la palabra como la vivió María Vivir la palabra como la vivió María Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó Hermanos y hermanas El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Había un fariseo llamado Nicodemo Hombre principal entre los judíos Que fue de noche a ver a Jesús y le dijo Maestro Sabemos que has venido de parte de Dios como maestro Porque nadie puede hacer los signos que tú haces Si Dios no está con él Jesús le contestó Yo te aseguro que quien no renace de lo alto No puede ver el reino de Dios Nicodemo le preguntó ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús Yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios Lo que nace de la carne es carne Lo que nace del espíritu es espíritu No te extrañes de que te haya dicho Tienen que renacer de lo alto El viento sopla donde quiere y oye su ruido Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va Así pasa con quien ha nacido del espíritu Palabra del Señor Muy estimados hermanos y hermanas Qué interesante este Evangelio Cada aspecto que toca este Evangelio es de suma importancia Primero dice que un fariseo ¿Ustedes recuerdan quiénes eran los fariseos? Un fariseo llamado Nicodemo Era un hombre principal entre los judíos Fue a ver a Jesús de noche En la Sagrada Escritura Cuando se menciona o se distingue entre el día y la noche Tiene un simbolismo ¿Qué hay en la noche? Oscuridad Tinieblas Ignorancia Desconocimiento Falta de luz Dice que este hombre fue de noche a ver a Jesús Y le dijo maestro sabemos que has venido de Dios Porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él O sea este fariseo reconoce Incluso lo llama maestro Ha empezado en él la luz Ha empezado en él a reconocer a Jesucristo Primero como maestro Que viene de Dios Que hace signos Jesús le dice Es necesario renacer del agua y del espíritu para entrar en el reino de Dios Y él no entiende No entiende Nicodemo De qué se trata Pero cómo va a volver a nacer uno siendo ya viejo Acaso podrá entrar en el vientre de su madre y nacer Pero es muy interesante que Jesús aquí Antepone La materia A lo espiritual Lo material y lo espiritual Lo que nace de la carne es carne Lo que nace del espíritu es espíritu Dice Jesús Hay que renacer del espíritu de Dios Para entrar en el reino de Dios Sin duda también Y en este pasaje se ha visto El sacramento del bautismo Es necesario Renacer del agua y del espíritu de Dios Lo que nace de la carne es carne Lo que nace del espíritu es espíritu Necesitamos la gracia de Dios El espíritu santo Que nos renueve Para entrar en el reino de los cielos Es necesario el bautismo Para integrarse a la familia de Dios Para empezar a vivir la vida plena De Dios A través de su santo espíritu Pero es muy interesante que Jesús Antepone aquí Lo corpóreo Lo material Y es un llamado de atención también No podemos quedarnos en las cosas materiales Cuidado porque las cosas de este mundo Nos pueden envolver Y podemos preocuparnos demasiado Por las cosas pasajeras de este mundo Y olvidarnos de lo esencial que es Lo espiritual Lo que nace de la carne es carne Lo que nace del espíritu es espíritu Hay que renacer del agua y del espíritu Para entrar en el reino de Dios Hay que ser criaturas nuevas Que no pongamos la confianza En las cosas materiales Que hoy son y mañana no son Hay que amar a Dios Sobre todas las cosas Hay que vivir como verdaderos hijos de Dios Amando los bienes eternos Mucho más Que esto que pasa Es bueno, sí Porque Dios lo ha creado Dios ha hecho todas las cosas Del cielo y de la tierra Del aire y del mar Pero todo esto es relativo Todo esto es pasajero El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Dice el Señor Hay que darle el valor relativo a las cosas Cuidado con apegarnos a las cosas Andar buscando Posesión Tener más y más Y olvidarnos de las cosas espirituales Que fortalecen nuestra vida Que fortalecen nuestra fe Que nos hacen vivir como verdaderos hijos de Dios Siempre existe la tentación De preocuparnos demasiado Por las cosas pasajeras de este mundo Y por nosotros mismos Por nuestro cuerpo Por cómo lucimos Por quedar bien ante los demás Muy preocupados de nosotros mismos Pues Dios nos invita A renacer Del agua y del Espíritu de Dios Como nuevas criaturas Por el bautismo Renacemos a una vida nueva A vivir Como seres espirituales que somos No somos creados solamente para este mundo Aquí estamos de paso Y vamos a la presencia de Dios Preocupémonos de las cosas de arriba Preocupémonos de las cosas espirituales Lo que nace de la carne es carne Lo que nace del espíritu es espíritu Pidámosle al Señor que nos ayude Que renazcamos con Cristo En esta Pascua Que vivamos la alegría De ser hijos de Dios Todos los días de nuestra vida Amén Estimados hermanos y hermanas Presentémosle al Señor Nuestras súplicas De manera muy especial Pidamos Para que vivamos según El Espíritu de Dios Roguemos al Señor Te rogamos Por las benditas ánimas del purgatorio Roguemos al Señor Te rogamos Para que Dios bendiga Con toda clase de bendiciones Antonia Medina Roguemos al Señor Te rogamos Por el eterno descanso De Venecia Rosario Daniel Bonilla Oluera Por la salud de John Merges Y por el eterno descanso De Olivia Cousins Oremos al Señor Te rogamos Por aquellos que más sufren Especialmente los que están Padeciendo alguna enfermedad terminal Para que reciban el consuelo Y la fortaleza de Dios Roguemos al Señor Te rogamos Para que nos mantengamos fieles En espíritu y en verdad Roguemos al Señor Te rogamos Por aquellos que están más alejados De la fe Para que renueven su compromiso con Dios Se acerquen Roguemos al Señor Te rogamos Para que Dios nos libre de todo mal No permita que caigamos en tentación Roguemos al Señor Te rogamos Todo esto Padre Santo Y otras cosas que quedan en nuestros corazones Te lo pedimos Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por los siglos de los siglos Amén Amén Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías El trabajo y nuestro afán Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías El trabajo y nuestro afán Como el trigo de los campos Bajo el signo de la cruz Se transforme en nuestras vidas Se transforme en nuestras vidas En el cuerpo de Jesús Te ofrecemos Padre nuestro El vino y con el pan Nuestras penas y alegrías Nuestras penas y alegrías El trabajo y nuestro afán Estos tones son el signo Del esfuerzo de unidad Que los hombres realizamos En el campo y nuestro En el campo y la ciudad En el campo y la ciudad Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías El trabajo y nuestro afán El trabajo y nuestro afán Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías El trabajo y nuestro afán Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio mío De todos ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor los dones que Juvilosa la iglesia te presenta Y puesto que es a ti A quien debe su alegría Concédele también disfrutar De la felicidad eterna Por Jesucristo nuestro Señor El Señor está con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Levantemos el corazón Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios Y justo y es necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque Él es el verdadero Cordero Que quitó el pecado del mundo Muriendo destruyó nuestra muerte Y resucitando Restauró la vida Por eso con esta fusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Jerubines y serafines Cantan sin cesar El himno de tu gloria Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Dios del universo Lo notifició San Pago Jesucristo Bendito es el que viene, bendito es, bendito es el que viene en nombre de Dios. Oh, oh sana en el cielo, oh sana en el cielo, oh sana en el cielo, porque grande es Él. Tanto eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, por eso, Padre misericordioso, que envíe este Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan. Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Le dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre a la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria y la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad con los fieles y los pastores de tu pueblo. Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Nicolás. El orden episcopal que todo el pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concedenos también a nosotros llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios. Los apóstoles y los mártires de Santa Rita y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Libro de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concedenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo te impiedad de nosotros te impiedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos tú la paz 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 que quita el pecado del mundo. Dichos a los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no sé de nada que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenarte. Señor, yo no sé de nada que entres en mi casa, Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname con tu presencia, con tu poder con tu amor Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser y lléname con tu presencia con tu poder con tu bondad Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser y lléname 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 de tu presencia de tu poder de tu amor Espíritu de Dios Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser y lléname 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 de tu presencia de tu poder de tu amor Espíritu de Dios oremos dirige Señor tu mirada compasiva sobre tu pueblo al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna y concédeles llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor el Señor está con ustedes la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar la promesa de Cristo nuestro Señor amén Santa Rita ruega por nosotros que Dios les conceda un lindo día gracias Padre usted también he escuchado tus palabras quiero hacerlas realidad he escuchado tus palabras quiero hacerla realidad gracias Señor gracias Señor por haberme recibido gracias Señor gracias Señor hoy de nuevo estoy contigo es tomado de tu sangre y de tu cuerpo he comido es tomado de tu sangre y de tu cuerpo he comido gracias Señor gracias Señor por haberme recibido gracias Señor gracias te doy hoy de nuevo estoy contigo mis caminos eran tinieblas y tu luz yo he encontrado mis caminos eran tinieblas y tu luz yo he encontrado gracias Señor gracias Señor gracias Señor por haberme recibido gracias Señor gracias te doy hoy de nuevo estoy contigo estoy contigo estoy contigo estoy contigo Amén.